Hola, ya. Presente. Soria. Soria. Presente. Velázquez. Presente. Bueno, chicos, vamos a empezar la clase en este momento. Voy a presentar las diapositivas, por favor, atentos. Y recuerden las normas de la clase. Todo el mundo debe estar con el micrófono apagado y atendemos a la clase, por favor. Niño Soria, estoy hablando con usted también. Atienda la clase. Atendemos. Luego vamos a escribir. Luego vamos a trabajar, por favor, en este momento vamos a atender la clase. Sí, chicos. ¿Alguien escribió, profe? Por favor, chicos, no estamos para escribir. Por favor, Antonio. Por favor, Joseph y Antonio. Por favor, Joseph y Antonio. No quiero ver ningún mensaje cuando yo regrese de la presentación de diapositivas. Ayúdenme, por favor, Joseph. Joseph. El desarrollo de la comunidad. Gracias, Joseph. Por favor, me ayuda. Derek. Mande, profe. Ayúdenme, por favor, con la lectura. Gracias. La comunidad se desarrolla. Cada uno de los pueblos, comunidades, parroquias, cantones y provincias son parte de nuestro país. ¿Qué observa en las imágenes usted, Derek? Personas. ¿De varias qué? ¿Qué? De varias, ¿qué? De varias. Mira el mouse. Varias comunidades. Muy bien. ¿Cómo están vestidas las personas? Están vestidas. Ya. Y mira la parte de abajo. ¿Qué está? ¿Cómo está su cara? De estas personas. ¿Qué tienen en su cabecita? Como piel. Como que cazaron un tigre y hicieron un gorrito. Ah, muy bien. Se visten de las pieles de los animales. ¿No es cierto? Su vestimenta es de las pieles de los animales. Muy bien. Gracias, Derek. Por favor, me ayuda. Jumbal. En nuestro territorio se encuentran hermosos paisajes. Muy bien. ¿Qué observamos en la imagen? Emily. Un paisaje. Muy bien. Y dentro del paisaje, ¿qué nomás observa? Hay un lago. Ya. ¿Son camellos o llamas? Llamas. ¿Qué más animales? ¿Qué más? ¿Qué más observa? Mírenlo alto. Allá al fondo de la imagen. Una montaña. Excelente. Muy bien. Gracias, Emily. Por favor, me ayuda, Matías. Sonihan. Debemos valorar lo que tenemos que cuidar. Nuestro espacio y trabajar. Espacio. Llega. Humedad. A ver. ¿Qué dice de ti? ¿Qué dice? Los ecosistemas. Ya. ¿Qué tenemos dentro de los ecosistemas, Matías? Esmerales. Ya. Léalo, léalo, por favor. ¿Qué tenemos? Costas, desiertos, serbas, bosques, matarales, ríos, lagos y mares. Muy bien. Muy bien. Gracias, Matías. Matías. Por favor, me ayuda. Juan Francisco Gilses. Comida del Ecuador. ¿Qué observa la imagen, Juan Francisco? ¿Qué clase de alimentos tenemos? Camarón. Ya. Muy bien. Excelente. ¿Qué más observa, hijo? Un chancho cocinado. Ya. Un chancho. Muy bien. El hornadito. Y un... Y un... Cangrejo. Cangrejos. Muy bien. Y aquí, mire, ¿qué observa aquí? ¿Qué más es la comida del Ecuador? A ver. No me mire. Mote. Mote. ¿Mote con qué? Con carne. Con carne de cerdo. Muy bien. Gracias, Antonio. Gracias, Juan Francisco. Antonio, ¿me puede, por favor, ayudar? Bueno, cumplir estas normas y seguir estos consejos ayudará para tener una buena convivencia. Respeta las señales de tránsito. Muy bien. Para que haya una buena convivencia, ¿qué hay que hacer, Antonio? Respeta las señales de tránsito. Excelente. Felicitaciones. Vamos. Estefano. La basura en el basurero, no en la calle. ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Que dónde debemos de botar la basura? En el basurero. Muy bien. Gracias, Estefano. ¿Qué otra acción debemos tomar nosotros como parte de la comunidad? Niño Matías Ojeda. Mande, profes. Lea, por favor, por favor, una acción que debemos tomar como personas de la comunidad. ¿Qué debemos hacer para que tengamos una comunidad ordenada? ¿Cruzar por el paso cebra? Ya, muy bien. ¿Qué significa el paso cebra? ¿Qué pasa si nosotros...? ¿Por dónde saben pasar los peatones? Muy bien. ¿Y si no hacemos qué pasa? ¿Qué podemos causar si nosotros no utilizamos el paso cebra y nos cruzamos por la media calle? Un accidente. Un accidente. Excelente. Debemos cruzar por el paso cebra y evitar un accidente. Muchas gracias, Matías. Bueno, chicos. Ya hemos visto, como parte de una comunidad, debemos tomar varias acciones. Una de las acciones que fue Juan Francisco O'Hilses. ¿Cuáles eran las acciones que debemos tomar como personas de una comunidad? Para que la comunidad tenga una buena convivencia. Nombre una de las que ya leímos. ¿Comida? No. Una acción, dije. ¿Cruzar el paso cebra? Muy bien, gracias. Gracias, Juan Francisco. Vamos a poner en el cuaderno de estudios sociales, vamos a poner el desarrollo de la comunidad. Con rojo. El desarrollo de la comunidad. Con rojo, por favor. Profe, ¿en sociales o en la primera? En sociales, donde estudiamos los mapas, donde tenemos lo que es la tierra ahí. En la parte de sociales, donde están los mapas, donde dice la comunidad. ¿Cómo se puede repetir el título? Por favor, por favor. El desarrollo de la comunidad. El desarrollo de la comunidad. No, en el cuaderno, Antonio, no trabajamos todavía en el texto. En el cuaderno de materia, en sociales. Ponemos el título. El desarrollo de la comunidad. ¿Ya? El desarrollo de la comunidad. Chicos, recuerden, para cada materia, usted debe tener los tres materiales. El texto, el cuaderno. Y los esferos gráficos o lápiz, lo que vaya a utilizar. Por favor, para trabajar... Dígame, Isabelita. Yo no tengo el cuaderno, solo tengo el texto. ¿Y por qué no tiene el cuaderno? Hoy estoy revisando mi maleta y no está. Ya debemos detener las cosas con anterioridad, por favor. Sí, yo ya me... Es que sí me entregaron, pero... Lo estoy buscando y buscando y no está. Bueno, escriban en una hojita y luego cuando encuentre, pasa, por favor. ¿Sí? Ya, vamos, chicos. Es para el profe, ¿sí? Desarrollo de la comunidad. Con lápiz, en la siguiente línea. Vamos. Cada uno de los pueblos... Cada uno de los pueblos... Cada uno de los pueblos... Espera, profe. Cada uno de los pueblos, coma, comunidades... El título, ¿cuál es, profe? Coma, ciudades, coma, parroquias... Profe, ¿puedo repetir desde cada... Eh, profe... A ver, repito nuevamente. El título era, desarrollo de la comunidad. Con lápiz, la siguiente línea. Cada uno de los pueblos, coma, comunidades... Cada uno de los pueblos, coma, comunidades... Coma, ciudades... Coma, parroquias... Profe, parroquias, ¿y qué? Hasta ahí llegué, parroquias, coma, cantones... Coma, parroquias, cantones y provincias son parte de nuestro Ecuador. Profe, ¿puede repetir? Son parte de nuestro Ecuador. Profe, ¿puede repetir, por favor? Repito, por favor, ya tiene que aprender a retener una oración pequeñita. Repito, repito nuevamente. Cada uno de los pueblos, coma, comunidades... Coma, ciudades... Coma, parroquias... Coma, cantones y provincias son parte de nuestro Ecuador. Repito nuevamente para los chicos que no copian todavía. Cada uno de los pueblos, coma, comunidades, coma, ciudades, parroquias, cantones y provincias son parte de nuestro Ecuador. Son parte de nuestro Ecuador. Yo sé si está igual. Lea, por favor, para sus compañeros. Todo uno de los pueblos, coma, comunidades, coma, ciudades, coma, parroquias, coma, cantones y provincias son parte de nuestro Ecuador. Muy bien, excelente. Profe, ¿puede repetir, por favor? Lea, Matías, Cunningham. Profe, llegamos hasta Ecuador y ponemos... Punto. Punto. Todo uno de los pueblos, coma, ciudades y parroquias, cantones y provincias son parte de nuestro Ecuador. Sí, porque es nombre de un país, Ecuador es nombre de un país, es nombre propio. Profe, ¿puede repetir? Ya repitieron sus compañeros. Estefano. Estefano, por favor. Lea para sus compañeras, por favor, o compañeros. Cada uno de los pueblos, ciudades, comunidades, parroquias, cantones, provincias son parte de nuestro Ecuador. En nuestro territorio, en la siguiente línea, en nuestro territorio... En nuestro territorio tenemos hermosos paisajes, coma, ríos, coma, volcanes, repito. En nuestro territorio, en nuestro territorio tenemos hermosos paisajes, coma, ríos, coma, volcanes, repito nuevamente. En nuestro territorio, encontramos hermosos paisajes, coma, ríos, coma, volcanes, coma, selvas, coma, bosques. Profe, después de reservas... Bosques. Dobles. Debemos valorar y cuidar nuestro espacio. En la siguiente línea, debemos valorar y cuidar nuestro espacio. Punto final. Hasta ahí. Profe. Dígame, Emilio. Me puede repetir desde Ríos. A ver, nuevamente. En nuestro territorio encontramos hermosos paisajes, ríos, volcanes, selvas, bosques, etcétera. Punto aparte. Debemos valorar y cuidar nuestro espacio. ¿Ya? Hasta ahí, por favor. Profe, ¿te quiero decir algo? Págame. A ver, por favor, hasta ahí estamos todos. Hasta ahí, punto final. Profe, ¿te quiero decir algo, por favor? Dígame, por favor. Es que la primera no copié, pero las dos... Al último, sincuala, por favor, Isabelita. Al último, porque vamos a continuar con el texto. Al último se queda y nos igualamos. Profe, ¿no puede repetir desde valorar? Debemos valorar y cuidar nuestro espacio. Yo también quiero que me iguale. Bueno, Robert, bueno, al último. Ya, debemos valorar y cuidar nuestro espacio. Ya, hasta ahí, chicos. Yo creo que en el poderno de sociales le ponemos en un ladito y cogemos el texto. Sí, Joseph, vamos al texto. Página 86, 87. Página 86, 87. ¿Estamos listos todos? ¿Estamos listos todos? A ver, voy a empezar. Alce la mano a los niños que ya están en el texto, por favor. Página 86, 87. Sí, sí, Emily. Alce la mano a quien ya está ahí, por favor. Muy bien. Joseph, estamos hasta ahí. Matías Cunijan, estamos hasta ahí. Sí. Ya, empiezo con el texto, por favor. Empiece la primera pregunta, Rafaela. Lea, por favor. Observa y escribe tres acciones que demuestran que los habitantes cuidan su provincia. Vamos a observar, a ver, ¿qué está haciendo el niño? ¿Qué está haciendo el niño, Rafaela? Él está dándole un papelito a otro señor. ¿Cómo? No, el niño de aquí que está, a ver, el primer niño. A ver, bueno. No, yo le dije niño, yo le dije niño, el señor, es un señor que está dando el papelito a otro señor. Le dije niño. ¿Qué está haciendo el niño? El niño no puede manejar un carro. Ajá. A ver, ¿qué está haciendo el niño, Rafaela? Manejando un carro. Con un gorro. No, el niño no puede manejar un carro, Rafaela. Observe bien. ¿Qué está haciendo el niño? Que tiene la camiseta blanca y el short azul. Tirando la basura en el basurero. Entonces, ¿qué podemos poner la primera acción que está haciendo el niño? Depositar la basura en el basurero. Ponga. Depositar la basura en el basurero. ¿Ya escribió? Depositar la basura en el basurero. ¿Ya escribió? Depositar la basura en el basurero. Procedo. ¿Ya procedo? Depositar la basura en el basurero. Profe, ¿le digo algo? Dígame, Milena. Le cuento que cuando yo era chiquita y solo tenía cuatro años, mi mamá me dejó manejar el carro. No le creo. ¿En serio? ¿En serio? Es algo, a mí. ¿Qué? Pero ha de haber estado bajo, con la supervisión de su mamá o de su papá, no solita. Yo a los seis aprendí a manejar. No, porque estaba, me estaba, estaba con mi mamá, con la supervisión de mi mamá, en la calle de mi abuelito porque ahí no había mucho car. Ah, ya, bueno, ya aprendí a manejar a los seis. Ya, Robert, por favor, apagamos los micrófonos, seguimos, por favor. La siguiente, vamos a observar la imagen, a ver, voy a observar. Joseph, ¿qué más observa en la imagen? Joseph Amaya. El señor está pagando para entrar, porque cuando usted entra, cuando hay peajes hay que cancelar para entrar, si no, no se puede ingresar. Entonces dice pagar el peaje. Ya, Matías Cunyhan. Entonces, peaje con G. Peaje con J. Ya. Matías Cunyhan, ¿qué observa? ¿Qué más observa? Que el carro no está, los carros están ordenados para entrar al peaje. Ya dijimos del peaje. ¿Están o no están ordenados los carros? Sí. Entonces, ¿por qué están ordenados los carros? A ver, porque están respetando la señalización vial. Entonces, vamos a poner, respetar, respetar la señalización con Z. Respeta, respetar la señalización, respetar la señalización vial con V. Profe, en la tercera, ¿cuál era? Respeta, respetar la señalización vial. Señalización con Z. ¿Ya? Ya se había acabado. ¿De? Señalización vial. Señalización vial. Es con dos Z. No, la primera con Z y la segunda con Z. La segunda, ¿cuál era, profe? Pagar el peaje. Pagar el peaje. Por favor, Joseph, léame la segunda. ¿Qué dice? La comunidad se desarrolla. Ya, profe, ya le leo. La comunidad se desarrolla. Cada uno de los pueblos, las comunidades. Sigan, Joseph, sigan. No podemos interrumpir, por favor, cuando un compañero esté leyendo. Por favor, les pido, no podemos interrumpir. Vamos, Joseph. Cada uno de los pueblos, las comunidades, las ciudades, las parroquias, los cantones y las provincias son parte de nuestro hermoso país, Ecuador. En nuestro territorio se encuentran hermosos paisajes, ríos, volcanes, selvas, islas, bosques, ecosistemas, comida, deliciosa, fiestas y tradiciones únicas. Debemos valorar lo que tenemos, cuidar nuestro espacio y trabajar por todas las personas que formamos parte de este país. ¿Y tú qué haces por tu comunidad? ¿Nosotros qué hacemos por nuestra comunidad? ¿Qué haces, Joseph, por su comunidad? A ver, dígame. Yo, como lo que hacemos... Ajá, ¿qué hace por su comunidad cuando sale a la calle? ¿Qué hace? Yo no salgo. Bueno, pero cuando podíamos salir, ¿qué hacía usted cuando, por ejemplo, comía un heladito? ¿Qué hacía con la basura del helado? Yo cogía un papel de la hamburguesa y le puse en la basura. Muy bien, entonces mantener los espacios limpios. Muy bien. Gracias, Joseph. Por favor, me ayuda Matías Ojeda, por favor, con la siguiente página, por favor, la 87. Ya. Lee la lista de normas y consejos básicos y encierra aquellas acciones que te parezcan las más importantes de cumplir. Lea, por favor. Lea todo. Respetar las leyes de tránsito, no arrojar basura en la calle, pagar el peaje, cruzar la calle por el paso cebra, utilizar bicicleta para transportarse, no prender fuego en los bosques, pagar los impuestos a tiempo, no utilizar el pito del carro indiscriminadamente, y utilizar el cinturón de seguridad del asiento del automóvil, denunciar a quienes talan los árboles. Gracias, Matías. Ahora, vamos a, por favor, si no, vamos a ver cuáles son las más importantes, las que vamos a utilizar dentro de nuestro diario. Vamos a ver, ¿cuál será importante, Matías Ojeda? Respetar las leyes de tránsito. Muy bien, vamos a encerrar entonces, respetar las leyes de tránsito, vamos, muy bien, eso nos parece interesante, muy bien, excelente. Vamos. Robert Soria, por favor, estamos trabajando. ¿Cuál de esas normas le parece importante? Una de ellas, a ver, ¿cuál más es importante para usted? ¿Cuál es de qué mismo? Denunciar a quienes talan los árboles. Muy bien, también es importante, muy bien, encierre, por favor. Matías Cúnica, ¿cuál le parece a usted otra importante, otra norma importante? A ver. No la escuché. No prender fuego en los bosques. Ya, muy bien, no prender fuego en los bosques, excelente. Milena. Profesor, encierre a los que estamos nombrando. Por favor, Isabelita. Milena, ¿cuál le parece interesante? No utilizar el pito del carro indiscriminadamente. Muy bien, entonces, vamos a encerrar. No utilizar el pito del carro indiscriminadamente. Muy bien, excelente, vamos. A mí se va por un rato la conexión. Ya, Milena, ya, pero ya está con nosotros. Vamos. Emily Cumball. ¿Cuál más le parece interesante? ¿Cuál acción más? A ver. Autorizar el cinturón de seguridad por la cinta del automóvil. Muy bien, utilizar los cinturones de seguridad. Muy bien, excelente, vamos. Encierre, por favor. Todos estamos trabajando. Por favor, estoy observando que trabaje todos. A ver, Derex. Nombre otra acción, por favor. Que sea importante para. Para. Ay, usted no tiene. Derex, usted no tiene libro, ¿no? No, yo no tengo libro. Bueno, entonces me ayuda. Juan Francisco. Juan Francisco, por favor. Ya, Derex, ya. Juan Francisco. Juan Francisco. Juan Francisco, por favor. Nómbreme una norma, una norma, perdón, una norma, que sea importante para nosotros. No, arrojarla en la calle. Ay, muy bien. Excelente, vamos. ¿Tenemos más cosas importantes aquí? Ya no creo. Yo, profe. A ver, Rafaela, ¿cuál más? Cruzar las calles por el Paso Cebra. Muy bien, también es interesante. Cruzar las calles por el Paso Cebra. Muy bien, excelente. Yo, profe, también. Denunciar a quién están los árboles. Ya dijeron, Milena. Gracias, Milena. Vamos. La siguiente, por favor. Ayúdeme, Milena, con la siguiente pregunta, por favor. La número dos. Ya. Escribe dos acciones que realizas a favor del bienestar de tu comunidad. Vamos a escribir dos de las que ya encerramos. Vamos a poner, respetar las leyes de tránsito. Vamos a escribir, respetar las leyes de tránsito. La otra, también importante, no arrojar la basura en la calle. Escribir. Escribir en la número dos. Respetar las leyes de tránsito, no arrojar la basura en la calle. Ya son dos. Respetar las leyes de tránsito, no arrojar la basura en la calle. La siguiente, por favor. A la última, ayúdeme, por favor. Antonio. Antonio. Por favor, la número tres, ayúdeme. ¿Qué debemos de hacer? Lea, por favor. Escribe las acciones de cooperación. ¿Qué crees que cada niño realiza en favor de su comunidad? Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer, dice, una acción que usted haga en comunidad con su familia. A ver, Joseph, una acción que haga con su familia. ¿Qué haga en casa? Yo con mi papi, no, yo con mi papi y mi ñaño entreno. En las tardes. Entréname, entonces sería eso, ¿qué sería eso? A ver. El deporte. El deporte, muy bien, ya. Vamos, en otra. Profesor, olvido de preguntarme a mí. A ver, Isabelita, denme una acción que sea de colaboración dentro de nuestra comunidad. Algunas veces cuando está sucio, como yo tengo un patio, algunas veces está sucio y barremos. Muy bien, excelente. ¿Qué les parece si ponemos, a ver, alza la mano, ¿quién ordena los juguetes? Ya, eso también es una ayuda, mantener ordenados los juguetes. Vamos a poner, mantener ordenados los juguetes. En la última, aprobó, en la segunda. En el primer cuadrito. De la número tres. Mantener ordenados los juguetes. Mantener ordenados los juguetes. En el siguiente cuadrado. Poner y ordenar. Poner y retirar la mesa. También podemos ayudar a los niños, a la mamá. Poner en la siguiente, en el siguiente cuadrado. Poner y retirar la mesa. ¿Podemos o no podemos ayudar, Milena? Sí. ¿Ya? Es un trabajo en comunidad, en la familia. Poner y retirar la mesa. Sí, ¿sabe ayudar? Yo sé, yo sé, hacer, poner la mesa. Sí, yo sé cocinar y poner la mesa. Muy bien, excelente. ¿Usted, Estefano? Yo sé. Yo igual. Yo sé lavar el carro con mi papá. Muy bien, excelente, muy bien. Y ya ves. Ya sé. Ya en la siguiente. No sé le voy a decir algo. En la última. Yo sé lavar el carro. Ya, ya, después sí todo. Qué excelente, muy bien. Qué igual. Colaborar, en la última. Colaborar en las tareas del hogar. Colaborar en las tareas del hogar. Eso quiere decir si ayuda a lavar los platos a mamá, si le ayuda a limpiar la mesa, o le ayuda a cocinar, le ayuda a hacer un sanduchito. Eso significa colaborar en las tareas del hogar. Colaborar en las tareas del hogar. ¿Ya, chicos? Hasta ahí hemos llegado. Punto final, chicos. Muchas gracias por su atención y por su colaboración. Eso es todo de la clase de hoy. Nos vemos a las 12. A las 12. En hora de Ciencias Naturales. Bueno, chicos. Muchas gracias. Chao, profesor. 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 Chao, profesor.